La marcha continúa y nos encontramos en el crucero de Cancún, que estos dos de los manifestantes se encuentran camino al Palacio Municipal. Ya en unos momentos más tomarán la avenida Tulum para enfilarse hacia la Plaza de la Reforma, donde es el destino. Vamos a acercarnos. ¡Que no suban más! ¡Que no suban más! ¡Luz, harina y gas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!